Cuando los propietarios del restaurante Las Nieves acudían a abrir su local como cada mañana, se encontraron con esto. Cristales rotos, puertas reventadas, oficinas desvalijadas y multitud de desperfectos que rozan lo inédito. Los ladrones se llevaron dos ordenadores, jamones, paquetes de carne envasada y bebidas alcohólicas. Pero es que incluso tuvieron tiempo para tomar un bocadillo de jamón con su correspondiente refresco. Y no se olvidaron del postre. Tomaron algo de tarta, melón, estuvieron como en su casa. La alarma no saltó en ningún momento pese a que era de última generación y disponía de inhibidores. En este robo último han encontrado la centralita, la han hecho añicos la centralita. Supuestamente la alarma tiene un antisabotaje. Si destrozaba la centralita no es antisabotaje. Luego la respuesta de la alarma es que eso es únicamente una alarma disuasoria. La respuesta de la Guardia Civil, demasiado lenta según los propietarios. Es complicado que se acerque rápido porque dependemos de la Guardia Civil de Mora. Una población que está a más de 25 kilómetros, cuando la Guardia Civil quiere venir aquí, pues sus 20-25 minutos han transcurrido. Por las noches la Guardia Civil de Mora únicamente tiene una patrulla. Por eso aseguran sentirse totalmente desprotegidos. Los sistemas de alarma fallan, las fuerzas de seguridad del Estado llegan tarde y este robo acaba siendo uno más dentro de los cientos que ocurren cada día. Diez desde que abrieran el negocio. Cuatro ocurridos este verano. Yo no puedo venir aquí solo y enfrentarme a los ladrones, porque al final si me enfrento ya a los ladrones o cualquiera de mis socios, pues venir aquí a hacerles cara, seguramente que salgamos nosotros también perjudicados. De momento cambiarán de compañía de seguridad, pero al margen de esto, a este restaurante como a muchos otros negocios, solo les queda cruzar los dedos.